Amigo, la policía federal, brutal Amigos, cuando creí que ya había visto todo en este mundo hermanos Cuando creí que ya había visto todo en México muchachos Me aparece este video Imagínate entrar por la calle de Ciudad de México O en cualquier estado Y de repente ver policías hermanos Cantando a mí, ver policías haciendo mariachis O sea, brutal hermanos Creo que es algo que jamás vi por México hermanos Y creo que en Chile lo vi solamente una vez en Chile Para las fiestas patrias, donde habían dos policías Bailando cueca, que es el típico baile acá chileno, ¿vale? Pero hoy amigos, nos centramos en México Y lo que fue la mariachi hermana De la policía federal Sacado directamente del canal, amigos Se vamos con todo el popor Como siempre amigos, se pueden suscribirse, dejar un like De corazón vaya un montón Y vamos allá Centro de Coyoacán Ciudad de México, hermanos Me encanta estas plazas que son así tan como Como de todo Que hay de todo Me encanta esta plaza, hermanos Normal, policía, buena plaza Como seguridad uno debe pensar Y se pone a la mitad de la plaza La gente todavía no sabe esto que va a pasar Y la gente ya empieza a prenderse Aquí la gente ya empieza a prenderse Y empieza a prestar bastante atención De que está pasando, hermanos O sea Vamos La policía federal México Esto igual me encanta, hermanos Amigo, esto finalmente me encanta Porque, o sea Es como Ejemplo, gente Uno durante el día puede haber tenido un mal día No sé O algo Y bestias Son cosas que de verdad Que uno como que Fua Le da una motivación Y una energía Y una felicidad brutal Tipo Yo quería Encantado Y también la gente reunida alrededor O sea De verdad que Para mí esto es un show Y un show Y un espectáculo hermoso O sea Viva México Viva Viva México Viva 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 Esa es la actitud Esa es la actitud, hermano Esa es la actitud, amigo, ven Y que son cosas que, amigo, no sé Son cosas que uno va por la calle Y como que de verdad que Le da una energía Y una Alegría increíble, hermanos A uno O sea No sé si esto de verdad Se ha ido repitiendo con los años Porque es un video que ya pasó seis años Y algo que desconozco Pero Nada Sigue repitiendo Y la gente, amigo, también Poníanse a bailar Esta Esto es Amo de México Esto, hermano Que son muy Espontáneos, hermano Con una energía única Y se llenó ¡Vamos, dale! ¡Vamos, niño! Y nunca me he negado Si quieren informarse La historia les dirá ¡Vamos! Que México es valiente Y nunca se ha arrojado Vivo la democracia Y también la libertad Ven, gente Yo de verdad Voy a repetir siempre Esto para mí Es lo hermoso Que tiene México, hermanos Ay, perdón, gente La camarita Voy a decir siempre, amigos O sea, México de verdad Puede tener su cultura Puede tener su economía Puede tener todo Pero lo más valioso Que tiene México, hermano Lo más valioso Que para mí Tiene México Y que de verdad Tiene que cuidar siempre Es su gente, hermanos Su gente hace que México Sea esto Que México sea tan querido, hermano Su gente, hermano ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! 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 ¡Vamá! Esto es México, hermanos Esto es México, amigos La alegría Aparte de su gente Bueno, o sea De verdad Imagínense, no sé Yo de verdad que veo esto Y de verdad que es algo Que me encanta ver, hermano O sea, que de verdad que Es algo que me alegra Y que disfruto ver esto, hermano La verdad La gente compartiendo La gente compartiendo ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! Aparte, amigos Ver como todo este choque De generación O sea, da igual La edad, hermano Aquí veo Lo he dicho Veo niños Veo gente joven También para acá Gente un poquito más de edad Pero Todos, tipo, reunidos Viendo esto Que sea un espectáculo hermoso, hermanos Disfrutando esta música, hermanos ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! Mi sangre por ti Nada de Dios Y es hermoso, amigos Esa imagen hermosa Toda esta imagen hermosa, amigos Esto es México, hermanos Y esto diré siempre y eternamente Amigos, esto es México Muchachos, esto es México México puede tener todo hermano Todo, pero de verdad, su gente Hace que México sea tan especial Que sea tan único, que sean de verdad Las mejores personas de este pinche mundo Que sean tan solidarias, tan de verdad De dar apoyo, de dar no sé hermanos Que de verdad México, son increíbles hermanos De verdad que son increíbles mexicanos Son increíbles, y amigos este fue el video Del día de hoy hermanos, en el cual lo he dicho Vimos a los mariachis amigos, de verdad O sea, policías, mariachis Algo que creo que por lo menos jamás había visto En mi vida, jamás había visto este video Y de verdad que me encantó, me sorprendió Y algo diferente, y algo que Creo que no se ve muchas veces No sé si lo he dicho, si esto se ha repetido O se ha visto más veces, pero acá en Chile Por lo menos se ha visto una vez Cada seis años O cada cinco años, o una vez cada año No sé cómo, no sé tampoco, hay muchas noticias acá en Chile Pero hermoso hermano, de verdad que hermoso México, hermoso su gente, y de verdad son Maravillosos, amigos si quieren ver más videos Por acá creo que hay más videos, o sea voy a revisar Más gente, si quieren que vea una segunda parte Deban a los comentarios hermanos, y nos vemos el día de mañana Con otro video muy títulos, besos hasta aquí y estaremos anoche Chau gente, chau chau